En la semana aparecieron unos carteles nefastos realmente Nefastos realmente sobre Cristina Fernández de Kirchner que ni vamos a reproducir Pero seguro que o los vieron personalmente, físicamente o los vieron virtualmente Así que bueno, no voy a decir más nada Y esos carteles, bueno, se empezó a buscar a ver quién los pusieron Porque es interesante que no pase, que no pase esta campaña sucia Que ni estamos en campaña, pero estas suciedades absolutas Hay un detenido sobre que hizo la pegatina que es quien fue mandado a pegarla Y dio un nombre que es el de Valentín Bueno Que es un habitante de Morón, que es el CEO se puede decir Como dicen, o bueno, el gerente de la empresa Latcon, que es de Morón justamente Y para hablar de esto, porque lo conocen ahí en Morón Vamos a hablar nada más y nada menos y le agradecemos Mucho que esté conectado a Fernando Torrillate Que Fernando es Secretario de Comunicación de la Municipalidad de Morón Y Secretario General de Nuevo Encuentro Nacional Fernando, te agradecemos estos minutos ¿Cómo estás? Acá te saludamos, Nahuel y Tomás, buen día Hola, ¿qué tal? Nahuel y Tomás, ¿cómo andan? Bien, muy bien Bueno, ahí con expectativas ¿De qué nos podés decir en tu pago grande, Morón? Sobre Valentín Bueno, ¿no? Este personaje que ya había estado Por ejemplo, había tenido una enuncia en la Auditoría General Recuerdo, ya había estado en Ahí está Había estado en Bueno, en Vilo En hablar, pero bueno Con la empresa esa Latcon, ¿no? Más que nada la empresa Latcon Que, bueno, ¿qué nos podés contar? En realidad tengo que corregirles un poco la información Los nombres que dan son los correctos Pero me parece que hay un error ahí en las distintas responsabilidades De Morón es el grupo que fue Alguno de los cuales fueron detenidos De los, digamos, del eslabón Del último eslabón de la cadena De ese crack contra la ex-incidenta De Cristina Fernández-Gisner Quienes fueron detenidos Sortenecen a una empresa Familiar Que se llama MDCU Que es una empresa Que, digamos, la familia Vive en Poder Sur Por la zona de Barrio Blanco En la zona de Poder Sur Pero la sede de la empresa Está en Rodos Mejía Ahí en el centro de Rodos Mejía Esa empresa Como te digo Se llama MDCU Se dedica a hacer Digamos, pegatinas Se tienen algunos circuitos De cartelería Cheques, suples, gigantesías Y demás Herramientas de Soporte Y positivos de vía pública Esto como te digo Es el último eslabón Y quien fue detenido ahí Como algunos han detenido Y después fue puesto en libertad Y ahora están buscando también el padre Es Cristian Méndez Cristian Méndez Hijo de Darío Méndez El titular de la empresa De MDCU Como te digo Es como el último eslabón Los que fueron identificados Como Que habían realizado Concretamente Las pegatinas En la calle A bordo De una De una De una De una De una Que fue también Encontrada ahí En el Barrio Blanco Por la Sur Cristian Méndez Es un consabido El militante Del matrismo De Molón Hasta Ayer a las A las diez y media Once En la mañana Hubo en sus redes sociales Muchas fotografías De él Abrazado con Santini Cuando estuvo En Molón Con Ramiro Tadejaro El exigente Y ese esposo De María Eugenia Vidal También De Muchitos De MDCU Con Leandro Un militante Se lo veía Se lo veía Por lo menos Porque Se ocuparon De limpiar Las redes Pero Se lo veía En más de fotografías Que están circulando Porque hubo De esas redes sociales Y es claramente Un militante Del marxismo En más de De las redes Alguien Me contás Que Que Bueno Que es reconocible En En Sí Se lo conocen Del barrio Se lo conocen Toda la familia Digamos Toda la familia Méndez Y Huoca Que también son Toda la familia De esta empresa De MDCU Pero Se lo conoce Se lo sabe El infante Del macrismo Se lo conoce Muchísimo Del barrio Nosotros por supuesto Nos conocemos Pero Esto yo te digo Es el último Es el abogón Para arriba de eso Quien produce La impresión De los afiches Es la empresa Diagraphic De Lanús Es donde Se le da O sea La declaración Judicial Detectó Que se habían Impresos Los materiales Y por encima De ese grupo Está Dilectin Ustedes acaban De mencionar Que es Valentín Bueno Valentín Bueno Se titular De una empresa Muy grande De 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 Que se llama La Com Que Existe En Argentina Y en muchos Más Países de América La Actorm Es una empresa Gigante Que tiene una particularidad Muy rara Es una empresa Que no tiene Soportes De De Vía Pública Es decir No tiene carteles De vía pública Sin embargo El machismo Durante los años 2017 2018 2019 Le otorgó El 40% De La inversión De De Vía pública Del gobierno nacional La Auditoría General De la Nación Determino Y Tiene presentar Una denuncia De refejos Que La Com Se hizo Del 40% Nada menos Imagínate El grupo Clarín En Publicidad Bueno Esto Muchísimo Más En términos De Vía Pública Con la Particularidad De que No tienen Soportes Publicitarios En la Casa Es como Si yo Te alquilara A vos Y hiciera Una Una Contratación Millonaria Por Colectivos Por ejemplo Y no Tiene ningún Colectivo ¿Qué significa Eso? Que No prestó El servicio De Vía Pública No Al Frente Sí Lo prestó Pero Le prestó Recontratando A otras Empresas Es un Mecanismo Bastante Habitual En lo que Es la No sé Por mi Especialidad De su Publicación Es bastante Habitual Que haya Comercializadoras Que se Dedican A vender Cartelería Medios De Vía Pública Sin tener Esos Grupos Medios Y Lo que Hacen Es Subtornarlos Entonces Van con Un paquete De plata A otra Empresa Y le Compran Una cantidad De Alquilan Por Cada Cantidad De Tiempo Una cantidad De carteles A cinco Comunitar Mediarios Eso Por supuesto En el caso De los Estados Encarece Muchísimo Precios Porque En lugar De comprar Volviendo La metáfora De los Colectivos Al dueño De los Colectivos Lo compras Al que Alquila Los Colectivos Al dueño De los Colectivos Y eso Por supuesto Encarrece Muchísimo De los Precios Esas Personas Que se dedican A eso Que hacen Ese Tipo De De Comercialización Así Grandísima También Se lo Llaman Bolseros Ese Tipo De Gente Lo que Tiene Es Muchísima Capacera De Lobby Todo El Mundo Indica Que La Empresa La Combi Totalmente Valentín Bueno Chau Gente Directa Rete Vinculada Con Marcos Peña El Ex Jefe De Gabinete De Maric Que Por lo Tanto Fue De Esa Forma Por la Cual Llegaron A Hacerse En Con Inmenso Pero Curiosamente En Este Episodio Que Estamos Hablando Todavía Del Scratch Contra Contra Cristina Y Esa Campania Todo Indicaría Lo pongo En potencial Porque Todavía No está Definido Por Las Autoridades Pero Todo Indicaría Que El Primer Fragón Por lo Menos En lo Comercial Sería Esta Empresa La Com O El Bien Bueno Que Es Su Director Después De Vendría La Gente De De Diagraphic Y Finalmente Este Grupo Operativo Que Son Los Que Hicieron La Pintada Que Están Directamente Vinculados Al Macrismo Ayer Ayer Quiero Contar Que Ayer El Macrismo Se Ocupó Y Por Eso También Yo Creo Que Está Claro Quien Está Atrás De La Movilia Pero Se Ocupó A través De De Sus Dipositivos De Trolls Y De Las Redes Sociales A través De Algunos Que Comandan Un Poco Sus Ejercitos De Troll Del Macrismo Siempre Vinculados A Marcos Se Ocuparon De Tratar De Instalar Noticias Falsas Como Que Estas Personas Detenidas En Borón Son Personas Vinculadas Al Peronismo ¿Por qué? Porque Encontraron En los Momentos De Los Sazonamientos Algunos Oficientes De Alberto Hernández De Cristina De Guisemo Moreno De Fernando Espinosa De La Patanza Con Eso Solo Te Diría Que Cabe Aclarar Que Son Dos Cosas Distintas Una Cosa Es A Lo Que Se Dedica La Empresa MDC Que Es Esta Empresa De Te Digo De Te 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 Si Otra Militancia Política No. Es Cualquier Partido Político Es Macrismo Cómo Ante Buenos días, Tomás García, te saluda, ¿cómo andas? Hola, Tomás, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien. Yendo por ahí al plano más político y de análisis, que vos tenés siempre miradas muy buenas sobre la realidad, ¿qué pensás que buscan con esto, el macrismo, con este tipo de campañas? Mira, yo tengo dos sospechas, pero son sospechas. Una es de carácter político, solo que el macrismo especula, y también lo hace a través de sus medios de comunicación, de sus principales medios de comunicación, como nosotros aquí, como la nación, especula con fortalecer mucho una supuesta de billeta dentro del Frente de Todos, entre Cristina y Alberto. Y por lo tanto, en esta campaña, hubo alguna búsqueda en el sentido de tratar de pegarle a Cristina, haciéndola responsable y planteándola como parte de la pelea con Alberto Fernández. Entonces, que ahí hay una búsqueda de tratar de romper el Frente de Todos, búsqueda la que enseguida respondió el presidente, condenando esos asistes y acelerando la investigación. Eso te diría en el plano de lo político, en el plano de lo político. No obstante, como muchas veces lo político se usa con lo empresarial, la entrada de Valentín Bueno y su empresa Gatcom en este candavete, que me parece que también puede tener que ver, es una pura especulación, por lo que comparto con ustedes, que también puede tener que ver con la situación empresarial. Y con su disputa con otro actor fuerte del mundo empresarial de vida pública, que es Alvistur, que es Pepe de Vistur. Uno de los que motorizó también la denuncia para la investigación de esto, fue Pepe de Vistur. ¿Por qué? Porque Alvistur, que es un empresario muy vinculado con Alberto Fernández, con el presidente y además el esposo de Victoria Tolosa Paz, es quien tiene gran parte de la vida pública y de la artillería, por ejemplo, en los lugares donde se pegaron estos aspectos de forma clandestina. Por lo tanto, lo primero que pasó fue que hubo ciertas tendencias, y si vos lo revisás en los diarios, en La Nación, Garín y Fogá y demás, hay como una búsqueda de tratar de implicar a Pepe de Vistur como a un torno de esos afiches. Incluso, volviendo a esto, David Méndez, que es, ya te digo, del último elador, el padre del pibe que fue detenido, de Cristian Méndez, por las pintadas. David Méndez, el padre, hoy apareció que dijo ante la justicia que en realidad los afiches lo pidió que te aviso. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Puede haber atrás de esto, aparte de lo político, alguna búsqueda de deterioro, de pelea entre las grandes compañías que manejan la vida pública en Argentina? Yo no lo descarto, no sé si es así, pero no me encargaría que pueda estar también la mano del mercado metido en el medio tratando de trastrarse una empresa con la otra. A mí me da la sensación que está clara la mano del macrismo y es muy probable que Marcos Peña haya estado trabajando en esto. ¿Y por qué te lo digo? Hoy, en el día de hacer una de esas cuentas que sirven como disparadores de las campañas sucias y de Facebook, de Facebook, perdón, en las redes, que es la de un personaje, algo así como Diego Alza González, o algo así, a Plantexer, que es el nickname que usa en Twitter, se ocupó deliberadamente de instalar, y lo hizo rápidamente, porque tiene una potencia muy importante, de instalar que el detenido, los detenidos en Morón, eran en realidad del peronismo, y la campanita había sido montada por el propio peronismo contra Cristina. Bueno, con la capacidad que tienen en tiempos de la posibilidad para instalar esas cosas, porque vos podés estar viendo una foto claramente del tipo abrazado a Fasso Antilli, o a Talia Ferro, o a Vidal, y decir que en realidad está abrazado a Efe Guevara o a Vladimir Putin, ¿no? Es muy curioso, pero eso pasa, sobre todo en tiempos de redes sociales. Fernando, nos contaste una historia, nos la describiste de una manera perfecta, realmente estábamos atrapados, te agradecemos mucho, realmente como nos contaste todo, de un tema de tanta coyuntura. Hoy a eso de las 5 es el icon, Morón, ¿no?, con el homenaje a los caídos en Malvinas y a los excombatientes, que sea muy grande, ¿no? Sí, hoy tenemos, bueno, venimos de semanas de conmemoración, porque la semana pasada tuvimos una conmemoración muy importante por el tema del 24 de marzo, el aniversario de Molto, y que se arruinó con un reciclado muy grande, que acaba de hacer a la quema, son 35.000 personas, una cosa espectacular, y hoy estamos también iniciando una cantidad de celebraciones y conmemoraciones y homenajes por los 40 años de la guerra de Malvinas. Empieza con el acto central a las 17.30 en la plaza de Morón, y después a las 19 toca un grupo muy querido por los excombatientes, un grupo malvinero como Capanga, así que también esperamos una concurrencia, un día que es precioso, va a ser de las primeras actividades que hacemos, porque todo el mes hay unas cuantas actividades previstas para eso, hay muchas actividades en el teatro. De hecho, quien te habla, quien les habla, tengo la suerte de participar en un elenco de una de las obras que se va a presentar en el teatro municipal para... de cuatro horas hay que ganar un concurso de teatro por el tema Malvinas, y vamos a estar también presentándonos los fines de semana, así que bien celebraciones de los impulsos también de que durante los próximos fines de semana, el sábado y el domingo de todo abril, se vengan al teatro, que también ahí van a tener charlas, y hay, ya les digo, cuatro obras de teatro que estamos presentando, y una de esas, y de las gracias, de Dante Río, arriba del espectáculo. Estamos hablando con un actor, entonces. También con un actor, sí, sí. Muy bien, perfecto. Fernando, te agradecemos muchísimo en estos minutos, realmente. Para usted, muchísimas gracias, un saludo a la gente de Radio Rolante.